Hola, soy Cristina Isarbe, creadora de Dangé Decoración. En 2006 comencé esta aventura con el sueño, con el fin de ayudar, de traer, de acercar el trabajo de artesanos que viven en zonas lejanas y con necesidades y ayudarles un poco para que su trabajo sea su medio de vida. Y a la vez crear una empresa con un producto de decoración, que es el sector donde estoy, el sector de la decoración, original, distinto, de calidad, único, con valor y que los clientes, el público, pudiese participar un poco de la historia que hay detrás de estos productos. Así que la colaboración con estos artesanos, que casi todos son mujeres, es una colaboración a largo plazo, sostenible, buscando volumen y, por tanto, nuestras ventas son más al por mayor al sector profesional. Son tiendas de decoración, interioristas, decoradores, hoteles, restaurantes... Las ventas al particular son pequeñas, un 10% en la tienda La Calle Curia, que tenemos aquí en Pamplona. Y, bueno, también buscando un poco el volumen para poder apoyarles y que tengan suficiente producción, exportamos bastante, buscamos la diversificación geográfica, es un producto especial y, por tanto, se cuida la distribución, pero, pues eso, exportando bastante. Un 60% de las ventas es exportación. Y nuestro producto, un poco por definir un poco las colecciones, pues es una colección, es producto hecho con toda la hierba africana que trabajamos con las mujeres en Suazilandia, a la de Sudáfrica, que son productos para la mesa, bajo platos, cestos, pero también lámparas o alfombras. La colección Palm es la colección que hacemos con las mujeres de Zimbabue, que son un total de cuatro grupos grandes de mujeres artesanas, y con ellas hacemos cestos, grandes, pequeños, lámparas. También la colección de marcos con madera recuperada de Sudáfrica y unas velas decorativas, que es un poco lo que empecé en Suazilandia. Hay que decir que la colaboración con todas estas mujeres no solamente en producción, en ventas, sino que es mucho en desarrollo y diseño del producto. Entonces, cada vez más desarrollamos nuevos productos con ellas, proponiéndoles nuevos productos, nuevas colecciones, y, bueno, y al final el producto llega a estas tiendas de decoración, sea en Francia, o sea en Inglaterra, o en Madrid, o en Barcelona, o en un proyecto de decoración en Suecia, y el producto, bueno, pues es valorado entre nuestros clientes, y en ello estamos. El objetivo es seguir adelante, ampliar mercado, ampliar ventas, y cada vez centrarnos más en proyectos de decoración, con interioristas de distintos puntos geográficos, y, bueno, este es nuestro objetivo.